Música Llueve sobre la ciudad, las luces se encienden otra vez Y el espejo del retrovisor, tu retrato vuelve a aparecer El anís no bastará, la noche ya está por comenzar Con la navaja lista para afilar, en la tierra de la luna llena Ah, sé que tengo mi mano atada Ah, en el filo de este final, me corterán un pedazo Mi cuerpo explota, en mi pedazo, la noche es corta Y gota a gota, de mi pedazo soy, pedazo de un amor Llegó solo a mi dictación, tu ropa aún cuelga en la pared Voy por el filo de este abismo a la vez Soy peón de tu ajedrez Tengo que empezar a cortar, tu rastro casi inmortal Con la navaja lista para afilar, en la tierra de la luna llena Ah, sé que tengo mi mano atada Ah, llega el filo de este final, me corterán un pedazo Mi cuerpo explota, en mi pedazo, la noche es corta Y gota a gota, de mi pedazo soy, pedazo de un amor Mi pesado, en mi pedazo, la noche es corta Y gota a gota, en mi pedazo, la noche es corta Y gota a gota, de mi pedazo soy, pedazo de un amor Buenas noches, ¿verdad?